¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a Polar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Hora M Cumbre, 1400. Tu radio, tu voz. Muy buenas tardes, estimado amigo Rodrigo. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a la audiencia también, ya que estoy pregunto? Bueno, le contesto... Conteste por usted. Por mí contesto, estoy muy bien, muchas gracias. Y por la audiencia, espero que también... Yo también espero que disfrute esta nueva presentación de esa es otra historia por la M 1400. Hoy vengo en modo locutor. Usted me parece que... Yo siempre me meto donde no me llaman y ejercicio ilegal de la locución. Muy ilegal. Vamos a hablar de una historia que cambió el curso... No, 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 estimado amigo Rodrigo, no. Usted quiere pasar... Usted le gusta ir al meollo. A los bifes. Usted le gusta ir al hueso y a lo que venimos, en realidad lo reconozco. Venimos a hablar acá de historia de Neuquén. Pero, ¿realmente va a obviar lo que nos pasó el fin de semana pasado? Fruto del trabajo y del esfuerzo de todo este año y parte del año pasado. Ya me está empezando a dar vergüenza sus palabras. ¿Por qué? Porque usted siempre se autoelogia. Me jacto de nuestros logros, los logros que logramos lograr. Sí. Usted me parece que habla en plural buscando una complicidad de mi parte, pero yo realmente no quiero ser cómplice de su necesidad de reconocimiento. Muy bien. Entonces le aviso a la audiencia y a todos quienes quieran escuchar que yo personalmente he ganado el... No, no me haga decir así. Digámosle a la audiencia. Bueno, está bien. Dígale, dígale a la audiencia. Estudios y ganadores del premio Faro de Oro en su 32ª edición en la hermosa Ciudad de Mar del Plata. Muy bien, muy bien. Premio que hemos recibido el sábado pasado. Presencial, sí. Muy bien, claro. Estuvimos ahí y que contamos con la valiosa y la inconmensurable participación de mi amigo personal, Ezequiel Tarruella, a la sazón, hijo suyo también. Sí, más conocido en Plotier como Tachu Flow. Como Tachu Flow y como amigo mío. Yo me prendo en todo avión donde a la sombra siempre me van a ver de un árbol frondoso. Ahí estaré yo. Usted sabe que el tema del reconocimiento, eso alguna vez se lo he dicho, a mí me gusta más el reconocimiento, tal vez no de este tipo de premios que uno obviamente los acepta, son mimos, son halagos, y a veces también es bueno sentirse reconocido, pero en realidad lo que más me gusta o lo que más me agrada a veces es el reconocimiento de personas que están en el tema que nosotros tratábamos, en estos temas históricos, gente grosa de la historia que también nos ha mandado felicitaciones. Quiero saludar, sé que escucha el programa, no lo escucha ahora en vivo, generalmente lo escucha por el canal de YouTube, a Enrique Macés, muy conocido en la Universidad del Comahue, en la Facultad de Ciencias Sociales, también a Diana Lenton, allá de Buenos Aires, reconocida antropóloga. Ambos nos han mandado, ahora sí voy a hablar en plural, mensajes de felicitación, y a veces gente con esta trayectoria en el tema de la historia, en el tema de la antropología, y en el caso de Diana, reconozcan un trabajo como el nuestro, que es más periodístico, me da bastante más satisfacción. También nos galardonan. Sí, me da más satisfacción a veces que otro tipo de reconocimientos. Ahora volviendo al tema... Ahora lo voy a dejar profundizar en el tema, introducirnos en el tema. Vamos a hablar de una historia que cambió el curso de nuestra provincia, es una historia sobre la represa del Chocón. Que también cambió el curso del río, si me permite. Ah, bueno, ¿cómo estamos? Es que todavía estoy con... en mi mente todavía veo los flashes de los fotógrafos, la alfombra... bueno. Ya le dije sus ansias de reconocimiento, por favor, déjelas afuera. Le decía, una historia que cambió el curso de la provincia, aparte del curso de agua, para que no me vuelva a hacer el chiste. Una historia que arranca hace mucho tiempo con las gigantescas crecidas de los ríos Limay y Neuquén. Hay registros históricos. Uno de los más antiguos es de fines del siglo XIX, en 1899, que justamente una gran crecida desbastó toda la región del actual Neuquén y también del río Negro. Pero en realidad de toda la Nor-Patagonia. Y desde siempre los pobladores, que de a poquito se iban animando, si bien no era una zona muy extensamente poblada, empezaron a tener como una especie de espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Esa espada de Damocles era justamente las crecidas... ¿Usted se acuerda de la historia de Damocles? Era un cortesano griego que en la corte, realmente no recuerdo de qué tirano, le gustaba mucho todo el lujo y el placer que... ¿A quién no? A usted le gusta mucho el lujo y el placer. Damocles es mi segundo nombre. Pero bueno, siempre estaba el tirano escuchando los elogios de Damocles y un día le ofrece a ella intercambiar lugar y le dice vení, sentate acá en el lugar donde estoy yo. Y el otro muchacho cortesano se sienta y arriba tenía una espada, una gruesa espada colgando de un... era de un hilo o de un... de lacrín de un caballo. Y estaba a punto siempre de caer sobre él. Entonces, de esa manera le quería demostrar de que... No era tan fácil. No era tan fácil estar en ese lugar. Lo mismo pasaba, aprovechando esta metáfora de la espada de Damocles, con la gente que estaba en toda la zona del Alto Valle, a orillas del Limay, a orillas del Río Negro, a orillas del Río Necuen también. Porque siempre estaba la amenaza de que esa famosa creciente vuelva a suceder. La mayoría confiaba en que, bueno, pasó una vez, pasó aquella vez, no va a volver a suceder. No llueve nunca acá. Si no se toman acciones, va a volver a suceder. Siempre va a volver a suceder. No es como algunos que dicen, no, no lo digas, porque si lo decís, va a suceder. Como si fuera una superstición. No, muchachos, hay que tomar acciones para que no suceda. No solamente creer en la buena suerte o la buena estrella de uno. Había una palabra, una fórmula, para tratar de alcanzar un objetivo, que era de que el Río Negro, que, como ya sabemos, se forma de la unión del Limay y del Neuquén, llegara a tener un caudal de 4.500 metros cúbicos por segundo, que era lo que se estimaba que era lo necesario para que no se produjeran desbordes. Esa fórmula tenía un nombre. Era el Chocón. ¿Qué era eso del Chocón? Era un viejo proyecto que llevaba varias décadas, pero que no solo iba a ayudar a prevenir inundaciones, desbordes del río, sino que aparte iba a ampliar la zona de riego, porque ese proyecto hablaba de llevar las 100.000 hectáreas que estaban regadas en la zona de todo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, de llevarlo a 650.000 hectáreas. O sea, controlando las aguas se iba a poder llevar a esa cantidad de superficie, pero aparte iba a producir energía eléctrica mediante dos centrales hidráulicas o hidroeléctricas que iban a generar unos cuantos miles de kilowatts o megawatts en realidad. También vale decir que a medida que pasaban los años, el proyecto por momentos parecía que dejaba de hacerlo y se transformaba en un sueño o en algo inalcanzable porque los sucesivos gobiernos los iban viendo de una manera, los veían de otra. Y eso es algo muy interesante que encontramos cuando investigamos el tema que a modo de, si me lo permite, de spoiler, diría que nosotros empezamos este tema pensando que íbamos a hablar del famoso conflicto choconazo, pero nos fuimos encontrando con que había realmente una previa, dirían los jóvenes de hoy, de los cuales siempre yo trato de estar cerca, como de mi amigo Ezequiel que nos acompaña aquí. Esa previa realmente tiene aspectos que, bueno, yo lo voy a dejar a usted que los cuente, ¿no? Pero... Como usted dice, íbamos a preparar el programa basándonos en el conflicto social, en el choconazo, pero empezamos a encontrar un montón de hechos, situaciones, historias que hacen no solo a la construcción, porque en un momento dijimos, bueno, de la construcción no vamos a hablar cuántos metros cúbicos de hormigón, cuántos kilos o toneladas de acero, cuántos trabajadores, cuántos obradores, pero empezamos a ver un poco la historia de cuándo se empezó a originar, a gestar, y las dificultades que hubieron fundamentalmente al financiamiento, que fue lo que más costó. Una vez que apareció el dinero, la obra ya sabemos que marchó casi sobre rieles. Usted no se imagina la cantidad de obras que tengo programadas, pero que por falta de financiamiento externo voy postergando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, arreglar la reja ahí de la casa suya. Sí, por ejemplo. Que se está viniendo abajo, se está cayendo. Llame un soldador, yo le paso un número. Claro que sí. Y que se lo arregle. El goteo de la canilla. Fue el proyecto tal vez más ambicioso de la historia argentina hasta ese momento. Y, por supuesto, al ser el más ambicioso, fue el proyecto más caro. Pero tiene su historia. Nosotros, buscando antecedentes, en primer lugar, encontramos al ingeniero Cipolletti. Acá, mientras estoy diciendo esto, estoy tomando el libro de Héctor Pérez Morando, El Chocón, el gigante. Bueno, que habla justamente de la zona del Chocón desde el punto de vista histórico. El libro se llama El Chocón, el gigante. Apuntes para su historia. Pero en una parte tiene un capítulo que habla del informe Cipolletti, donde menciona, o mejor dicho, el trabajo del ingeniero César Cipolletti, que después de esa inundación que hablamos del año 1899, recorrió la zona y marcó el punto justamente donde está actualmente de la represa, esa angostura, la marcó como un posible embalse para... Él no lo pensó para energía eléctrica, lo pensó más que nada para contener agua y para ayudar a regar toda la zona. Ahí tenemos, tal vez, el antecedente más antiguo, pero puntualmente sobre el Chocón como represa. Ahí nos tenemos que ir al año 1938, donde una comisión de técnicos de la Dirección General de Irrigación estaba buscando un lugar apropiado para construir un gran embalse. La finalidad era regular todo el río Limay y justamente dieron con esa, mejor dicho, con esa angostura denominada el Chocón, acuérdense, 1938, y acá le quiero hacer un paréntesis, porque esta obra del Chocón trascendió las ideologías, trascendió los gobiernos, porque todos los gobiernos ya fueran democráticos, dictaduras, peronistas, radicales, desarrollistas, todos estaban interesados en llevarla a cabo. Acá cuando estamos hablando del año 1938... ¿Quién nos gobernaba en esa época? Permítame preguntarle. Y en 1938 estaba Agustín P. Justo, que justamente llegó hasta el 38, y ahí asume Ortiz, fue del 38 al 42. Hemos hablado de Ortiz, aquel radical antipersonalista que tuvo que dejar el cargo porque quedó ciego. Estamos hablando del año 38, debería saber exactamente el mes para poder decirle... Si ya había cumplido su mandato o no, don Justo. Exactamente, Agustín P. Justo, P. de Pedro, aquella famosa década infame. Uribur, Justo, Ortiz, y lo podríamos meter a Castillo también, aunque ya él en los cuartos... Como enganche de esa delantera. Sí, sí, un medio campo. Con proyección. ¿Sabes qué? Cuando dije Castillo me acordé de una anécdota, porque Ramón S. Castillo, en realidad no es S, es Ramón A. Castillo, pero no sé por qué motivo se lo cambiaron a S. Y después yo buscando encontré el motivo, porque era Ramón A y sonaba como Ramona. Ah. Entonces no quedaba muy bien y entonces como que le inventaron la S, pero como una anécdota de estos chismecitos históricos. Entonces dijimos, en el año 38 esa comisión de técnicos empezó a buscar el lugar y encontró justamente esa angostura ahí en el Chocón, esta misma repartición empezó a instalar en distintos lugares de las márgenes de los ríos Limay y Neuquén. Empezó a poner instrumental para medir, para conocer las crecientes, los caudales. En realidad lo que necesitaban era tener información estadística que no la tenían. Tenían información muy genérica de crecidas, pero necesitaban información día a día para preparar los datos básicos porque si iban a hacer un dique, iban a pedir financiamiento, tenía que tener el informe técnico y lo primero que había que hacer era saber los caudales, saber las crecidas, pero con certeza, no con datos aproximados. No se hizo nada en aquel 1938 ni dos años después en los 40. Hubo que esperar 15 años, si no me equivoco. Aparecemos nuevamente en el año 1953, gobierno peronista, la Administración Nacional de Agua empezó a diagramar un programa hidráulico nacional y en ese programa, dentro de lo que se mencionaba, se hablaba concretamente de realizar el embalse frontal del río Limay en el Chocón. Y también mencionaba desviar el río Neuquén hacia la cuenca de Cerros Colorados. Te veo que nosotros de chico escuchábamos, digo nosotros porque no somos neuquinos de nacimiento, sino por adopción, pero escuchábamos Neuquén Cerros Colorados, perdón, Chocón Cerros Colorados. Como una sola cosa. Como una sola cosa. Pero no, estaba el Chocón en el Limay y Cerros Colorados en el río Neuquén. También lo digo porque hay gente que nos escucha a través del canal de YouTube que no lo sabe nosotros porque ya lo damos por descontado, pero hay gente que lo escucha en otros lugares del país y no lo sabe, así como nosotros no lo sabíamos décadas atrás cuando vivíamos en otros parajes. Un año después de esa mención de la Administración Nacional del Agua, la empresa estatal que era Agua y Energía Eléctrica, estamos hablando del año 54, empezó a hacer estudios geológicos y topográficos para terminar de completar el proyecto. Ya empezaban a tener datos, empezaban a tener mediciones con todo el instrumental que se fue poniendo a orillas de ambos ríos. Bueno, ahora vamos a hacer las tareas geológicas. ¿Es conveniente hacerlo? ¿No es conveniente? ¿Puede haber un terremoto que pueda causar daño a la estructura? Bueno, en base a eso también después se elige qué tipo de materiales se va a usar, qué tipo de estructuras. Pero bueno, durante el gobierno peronista más allá de todos estos estudios técnicos que fueron muy importantes para después en la década siguiente tomar la decisión de hacerlo para poder presentar un proyecto final a los inversores que iban a poner el dinero, especialmente el Banco Mundial. Se necesitaban años de estudio. Sí, sí. Pero bueno, durante el gobierno peronista no se hizo nada. O sea, no se hizo nada en el sentido de no se consiguió financiamiento, solo se hicieron estudios. Llegamos al año 1957 y tenemos una comisión asesora de planificación hidroeléctrica que en algún momento lo tuvo ahí como titular, creo, no recuerdo bien eso, a un tal, no sé si se acuerda, Isaac Rojas. Sí, sí. Hemos hablado del... Sí, 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 para esa altura ya ex vicepresidente, si no me acuerdo. Él fue vicepresidente tanto de Lonardi como de Aramburo en la autodenominada revolución... Fusil... Libertadora. Sí, Libertadora. Sabe que, entre otras cosas, este es un detallecito que descubrí el otro día se lo estaba comentando. En el transcurso de esa autodenominada revolución libertadora, todo el mundo sabe que Isaac Rojas se plantó con un barco frente a Mar de Plata y amenazó con destruir la planta de YPF si Perón no dejaba el gobierno. buen muchacho, digamos. Sí, 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 sí. Utilizaba los recursos de los contribuyentes para hacer, para satisfacer sus apetencias. de paso porque, digamos, no sé, digamos, la puntería de la época si uno toma como antecedentes por ejemplo, bombardeo de la Plaza de Mayo no garantizaba que todo fuera a caer sobre la planta de YPF que ya de por sí era un desastre sino que también podía causar daños colaterales tremendo. Sí, hablando de lo que usted cada vez que habla me hace. descubrió ahí algún dato que es muy poco conocido. Sí, no es que descubrí y me puse a investigar sobre ese hecho y, ¿sabe qué barco era? Sí, yo lo sé pero se lo conté yo el otro día. Yo ponemos música ahí de suspense. El barco en el cual estaba Isaac Rojas era el crucero general belgrano aquel que fue hundido por los piratas ingleses en la guerra de Malvinas. Ese era el barco que en ese momento no se llamaba crucero belgrano sino se llamaba crucero 17 de octubre obviamente época peronista era un barco que se le compró a los yanquis Sobreviviente de Pearl Harbor. Exactamente. Usted habla de los daños colaterales y me viene a la mente un montón de cosas que van a hacerme desviar del tema que es el tema del chocón. Vamos a una cosa si le parece. Vamos a una pausa. ¿Ya? Sí. El tiempo vuela cuando está en compañía agradable. El tiempo es tirano y vamos a seguir hablando de la construcción digamos de la previa como le gusta decir a usted de la previa de la construcción del chocón. Como decimos los pibes. quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor soy embustero me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme ahí si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante o toñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duero entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista cerca del mar porque yo nací en el mediterráneo nací en el mediterráneo nací en el mediterráneo la 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 Gracias por ver el video